Y ahora sí, ya estamos con Juan Teixeira, que le estaba contando que estaba el debate de los serbiavis bastante acalorado, ¿eh? Estábamos ahí teniendo debate por el chat. Gente, no, hay que regularlo, no, no, chicos. No hay debate que valga, las pruebas están ahí, hay que prohibir todo eso. Si tenemos que gastar dinero en algo que lo único, al único al que enriquece es a sus dueños, que en su mayoría son empresas y fondos buitres, no le veo el sentido. No hay más pruebas, señoría. ¿Quién sale ganando con todo esto? Pues lo CEO de las grandes multinacionales que llevan todo esto, el resto a comer mierda. Así que es que no sé dónde hay duda o debate. Aquí somos súper radicales, la verdad, con esto. O lógicos, depende cómo lo veas. Depende cómo lo mires, efectivamente. Bueno, y ya que estamos hablando de Airbnb, fíjate, vamos a hablar de Ayuso hoy también. Ya que estamos hablando de surrealismo y privatizaciones, pues mira, vamos a hablar de Ayuso. Bueno, no sé si os enterasteis de su último debate o ataque con Pedro Sánchez, ahí a cara de perro, nunca mejor dicho. Y esta vez, pues porque anunció el mismo día que se anunciaba ese acuerdo entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía Portoñana, pues Ayuso le quebró el cerebro eso y pues ese mismo día anunció una demanda ante el Tribunal Supremo contra el plan hidrológico del Tajo elaborado por el Gobierno. Y las declaraciones, no sé si las escuchaste, pero son increíbles. Te voy a leer alguna de las frases que dijo, literalmente. Ahora Sánchez pretende que Madrid se rinda por sed. Ha llegado a apropiarse de los recursos naturales de todos los españoles y ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi 7 millones de personas. Ha diseñado un nuevo plan hidrológico del Tajo para sitiar la comunidad de Madrid. O sea, increíble que dices, madre mía, si esto es verdad, es gravísimo, ¿no? Porque cómo puede dejar el presidente de un gobierno desabastecido de agua a una ciudad de 7 millones de habitantes. Entonces, bueno, te pones a investigar un poquito lo que hay detrás, cuáles son los motivos y demás, y llegas a una conclusión simple. Vamos a ver. Lo que dice la denuncia ante el Tribunal Supremo tiene que ver con apartados relacionados con los caudales ecológicos, la movilización de agua entre el bases y los vertidos de aguas residuales. Básicamente, lo que le molesta Ayuso y, digamos, esa denuncia ante el Tribunal Supremo es porque dota al gobierno central de la capacidad de elección a la hora de traspasar el agua del río Alberche al embalse de Valdemayor, que es el principal abastecedor de agua de la Comunidad de Madrid. Según ellos, se establece una autorización previa mensual que pone en serio peligro el suministro de agua de la ciudad. También critican que ahí, digamos, se ha puesto en marcha una medida que permite o, digamos, que intenta que el caudal ecológico de los ríos se mantenga siempre bajo unos mínimos, que no permitan que la flora y la fauna que habitan esos ríos se muera por sequedad, básicamente. Eso le ha molestado bastante también. Y, bueno, eso es todo, básicamente. Entonces, te pones a ver lo que hay detrás y es que es un absurdo continuo. En primer lugar, el tema del abastecimiento es una mentira como una catedral. No hay por dónde cogerlo, básicamente porque este plan hidrológico que se aprobó tiene una demanda, digamos, garantizada para Madrid de 943 hectómetros cúbicos al año. El consumo es de 500. Entonces, está a 400 hectómetros cúbicos por encima del suministro madrileño. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema de abastecimiento, en este caso, para la ciudad de Madrid. Primera mentira, que no tiene ninguna base y a lo que se agarra diciendo que sitian Madrid o que quiero hacerle rendir por sed. No hay nada que nos haga pensar eso, ¿no? Absolutamente nada. Al contrario, ya te digo, que dobla prácticamente el volumen de abastecimiento de la comunidad de Madrid y de la ciudad de Madrid. Entonces, eso no hay por dónde cogerlo. Hombre, a ver, es que hay mucha gente que sigue en Madrid solo por el agua. Claro, porque está muy rica el agua del Grifo de Madrid, entiendo, ¿no? Claro, claro. Está increíble. Cuando no tiene cal, está perfecta. Qué suerte tenéis. Aquí en Galicia no sabemos lo que es el agua. Claro, no, no. El León no. El León estaba malísima. Mucho peor. Sí, no. Bueno, pues segundo de los bulos que ha sacado a relucir con esta denuncia entre el Tribunal Supremo y es respecto a la planificación, ¿no? Que dice que ahora no van a poder planificar el agua y demás. Señora Ayuso, usted nunca, jamás, ni nadie en la Comunidad de Madrid ha podido planificar nada que tenga que ver con el agua, básicamente porque eso es competencia de la cuenca hidrográfica y corresponde al Estado según la ley de aguas. Por lo tanto, en ese sentido no cambia absolutamente nada. Lo que le molesta es que tenga que pedir un permiso, digamos, al gobierno central para hacer esos trasvases, pero vaya, que no tiene sentido ninguno. Es lo que se hace absolutamente en el resto del Estado español y no se pone absolutamente ninguna treba, digamos, para ese abastecimiento. Sí. Entonces, otra cosa que no tiene sentido. Después, respecto a lo que decía de los caudales ecológicos y demás, pues otro absurdo. ¿Por qué? Pues porque las situaciones de depuración del canal de Isabel II son los principales responsables de la contaminación de los ríos de Madrid, que están incumpliendo los objetivos ambientales nacionales y europeos y en este nuevo plan del Tajo se prevén más de mil millones de euros para mejorar esta depuración de las aguas de la Comunidad de Madrid, que debería pagarlo la Comunidad de Madrid, pero se ponen mil millones de euros de dinero público del gobierno central para solucionarlo. También se queja por eso. Entonces, bueno, podemos ver evidentemente una vez más que no es más que una pataleta para ponerse, digamos, en contra de Perro Sanse y seguir echando gasolina al fuego del 15MM, ¿no? De toda esa gente que hace poco estaba en Ferraz protestando por que se rompía España, pues ahora igual salen porque sitian Madrid. O vamos, es un trumpismo de manual, es pues fomentar que la gente no utilice el intelecto, ese gran lema en el que se basa Ayuso de Millán Astray, de muera la inteligencia, yo creo, pero que le está funcionando bastante bien porque ahí sigue con sus votos. Claro, preguntaban de hecho por aquí y decían, no tendrá algún interés porque recordemos que, por ejemplo, el canal de Isabel II, que es la que gestiona el agua en Madrid, bueno, acabó con cárcel, ¿no?, para el anterior presidente, para Ignacio González, que además fueron unos cuantos años. Pues sinceramente no estoy muy puesto yo al día de los tejemanejes en lo que tiene que ver con el agua en la comunidad de Madrid, pero probablemente haya algo de eso también por el medio, la verdad. Claro, como que igual puede ser que lo que le moleste sea la vigilancia y que esa vigilancia se pueda trasladar también a esa gestión de la empresa del canal Isabel II, que ha sido bastante complicada. Y por otro lado, lo que comentan por aquí, que Isabel de Azayuso se ha subido el sueldo bastante y necesita desviar también un poquito la atención, ¿no? Sí, 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 eso es evidente porque se ha subido, como decíais, a 8.500 euros, un sueldo vitalicio para toda la vida, que es algo bastante increíble. Y bueno, pues sí, ha coincidido en el tiempo casualidades de la vida, como fue casualidad también que coincidiera en el tiempo con todo el tema de Doñana. Porque, a ver, hay que tener en cuenta, digamos, que este recurso se hizo el 4 de abril de este mismo año y lo sacó ahora al público, digamos, muchísimo tiempo después. Este plan nacional hidrográfico se aprobó en enero del año pasado. Ella puso el recurso en abril y ahora lo ve al público exactamente el mismo día en el que se llega a ese acuerdo entre el gobierno central y la Junta de Andalucía y ya se sube el sueldo y bueno, pues dijo, ahora, ahora es el momento de sacar esta bomba que tenía aquí guardada para cuando me haga falta y ahí está. Claro, además, como apuntaban, ¿no? Qué absurdo es que Ayuso nos intente vender, que es que el gobierno le está intentando quitar el agua a Madrid cuando la mayor parte, bueno, el gobierno y el propio Pedro Sánchez viven en Madrid. Sí, 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 no tiene base ninguna. Otra de las declaraciones que dijo Ayuso en esa rueda de prensa es nos quieren dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, sin museos y sin instituciones. Nos quieren discriminar con la financiación, pero no hay nada peor que pretender reaccionar el agua a casi 7 millones de personas. Es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo que nos quieren dejar sin trenes? Pero sin Madrid, todos los trenes del Estado español pasan por Madrid. Pasan por Madrid, de hecho. Todos los aviones, todos los museos, todas las instituciones, está todo centralizado en Madrid. Es que me está contando eso. De hecho, ha habido otra polémica reciente que también instigará por ella, que es absurda, que es que se ha inaugurado la línea Madrid-Gijón y no la han invitado. Y claro, salía Óscar Puente y decía, es que la inauguración es el tramo León-Gijón, porque Madrid-León ya estaba, esa ampliación hasta Gijón. O sea, no tiene ningún sentido. Da igual que tenga sentido o no, da igual que tenga base empírica o no, da igual todo. Ella utiliza la realidad a su antojo, la moldea y va escupiendo esos extra brutos contra todo el mundo, simplemente como teoría política, como forma de vida. Como ese trumpismo ayusista, o llámalo como quieras, que bueno, pues es echar a eso lo mismo de antes. Gasolina a todo el 15mm, que yo creo que es su base ahora mismo. Mi duda es hasta dónde le llevará, digamos, esta forma de hacer política. Para mí ya tendría que haber desaparecido hace mucho tiempo. Pero parece que continúa subiendo y subiendo. No sé, yo no sé si es que el agua en Madrid está un poco contaminada y pasa algo ahí o no sé. No puedo entender cómo esta forma de hacer política tiene éxito. También hay una cosa interesante que comentabas que se hizo el mismo día, que se anunció ese acuerdo con Doñana, que no teníamos planeado hablar de lo de Doñana, que no sé qué te parece también ese acuerdo al que han llegado, o si quieres que lo hablemos otro día. Pues si quieres lo vemos más en profundidad otro día. Sí, en líneas generales me parece un buen acuerdo, la verdad. Había que hacer algo y se hizo mediante el diálogo y demás. Se han hecho concesiones económicas y de otro tipo, pues que a lo mejor puedes estar más a favor o menos y demás, como se ha llevado a cabo. Pero bueno, el resultado final es que realmente parece que por fin se va a proteger Doñana como se merece. Entonces, bueno, de primeras positivo. A ver cómo se desarrolla, pero de primeras... Exacto. De hecho, creo que están pendientes algunos flecos. Por ejemplo, leíamos aquí la noticia que estaba pendiente de si se dejaría pedir las ayudas a los que habían sido denunciados, o sea, esas fincas que habían... Sí, todos esos flecos. Hay que ver cosas interesantes, yo creo, todavía en los próximos días. Claro, pero bueno, al final todo esto son un poco parches, porque los problemas reales de la sequía en el Estado español, el 75% del Estado está en riesgo de desertificación. Eso es gravísimo. Y realmente hay un problema muy grave de sequía, que es en primer lugar debido al cambio climático, obviamente, pero después por el uso del agua. Es lo que decimos siempre, el 80% de todo el agua potable que se utiliza en España se dedica al regadío. Y de todo lo que se produce con regadía, el 50% se exporta al extranjero. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Regalar prácticamente la mitad de todo el agua del Estado español a empresas que luego se lucran y venden esos productos al exterior sin dejar prácticamente ningún beneficio aquí. Pues lo mismo sucede, por ejemplo, con el turismo. Lo estamos viendo ahora mismo en Sierra Nevada. No hay nieve, lógicamente por el cambio climático. ¿Qué están haciendo? Conectar todos los cañones de nieve con el consumo de electricidad y sobre todo de agua para poder mantener un tipo de turismo totalmente insostenible y basado en la expoliación de recursos y de energía. Entonces, esos son los problemas reales que tenemos detrás de la sequía. Y todo esto que hace Ayuso o que hacen otros políticos, pues es populismo hídrico, básicamente, y utilizar un problema gravísimo para ocultarlo, los problemas reales, y debatir sobre cosas que al final y a cabo son secundarias, como toda esta denuncia del Supremo de Ayuso. Es totalmente absurdo y no va a ir a ningún lado. No es más que desperdiciar tiempo y recursos del Estado y, bueno, pues seguir, digamos, escondiendo el problema debajo de la alfombra, porque al final se basa todo en economía. Es decir, si tratamos el agua, la energía, la vivienda, es decir, las cosas más básicas las tratamos únicamente desde un punto de vista económico, pues vamos a tener problemas. Y esto se trata con lo que hablabas antes de Airbnb, por ejemplo. Claro, exacto. Pero, bueno, tenemos buenas noticias y ahí vamos a por ellas. Y es que tenemos una aliada inesperada. Anda, ¿qué me dices? Ya ves, la reina Leticia, sin ir más lejos, de repente se ha visto que el decrecimiento es el futuro y ha empezado a hablar a favor del decrecimiento. Bueno, bueno. Increíble. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Fue el día 24, el viernes pasado, en un seminario sobre comunicación del cambio climático y empezó a hablar como, vamos, si no hubiera mañana, sobre cómo están tratando los medios a Greta Thunberg, el juicio contra los activistas climáticos, por ejemplo, que según ella arrojaron zumo únicamente en las escalinatas del Congreso o por la necesidad, y aquí está lo interesante, de reducir el consumo. Pero, bueno, pon el vídeo. ¿Pero esto es verdad o me estás vacilando? Porque como no he visto el vídeo. Por esto es que es verdad. Yo me quedé igual. Cuando lo vi dije, no puede ser verdad. Pero para eso están los vídeos. Que esto no es por inteligencia artificial. Te prometo que es verdad. Vale, a ver, voy a poner el vídeo un segundito, que creo que tú no lo escucharás. Pero, bueno, como ya lo has escuchado, lo pongo. Da igual lo que estás mencionando ahora y tiene que ver con la energía. Que no sé si lo habéis tratado. Que son, hay bioeconomistas ahora que están iniciando ese camino de estas teorías de que el desarrollo sostenible ya no puede ser algo. Y entonces hablan del decrecimiento desvinculado a PIB y a déficit para mantener, es decir, consumir menos. En definitiva, gastar menos energía. Reducir drásticamente el consumo de energía. El consumo, ¿no? Pero claro, que eso también tiene implicaciones mucho más allá de lo que ni siquiera podemos debatir en esta mesa. Lo que significa, bueno, y cómo enfocamos ese descenso del consumo. Que significa ese decrecimiento desvinculándolo de la inflación y del PIB. Que eso es muy complejo y para eso está en esta mesa. El único economista. Ojo, el decrecimiento, ¿eh? Habla del decrecimiento y de descender el consumo. La reina Leticia. ¿Cómo te quedas, eh? Te va a quitar el puesto de reina roja. Ya verás. Totalmente, ¿eh? Ya lo decían los que insultaban a Felpudo Sexto el día que se enfadaron. La reina roja, ojo. Felpudo Sexto y la reina roja. Y el dúo dinámico en acción. Increíble. No sé si me gustan más las declaraciones de Leticia, la verdad, o al ministro Escribá. No sé si lo reconociste por ahí, pero el que le contesta, que le dice, eh, cállate que no tiene ni idea, señora Leticia, no sabe de usted de lo que está hablando. Menos mal que yo soy economista y os voy a hablar de verdad. En primer lugar, increíble el mansplaining, ahí callándole la boca a la reina, diciéndole, tú no tienes ni idea, no sabes de lo que estás hablando, déjame hablar a mí, que además de ser economista soy hombre. Y bueno, ahí de primeras, pues le mete un zasca en toda la boca, pero basado en la fe del economista, básicamente. A ver, ¿y esto pasa en este mismo vídeo después o qué? Sí, sí, no sé hasta qué punto lo pusiste, pensé que lo habías puesto todo, pero justo después de cuando habla Leticia le contesta Escribá. A ver, espera un segundo, vamos a escucharlo, porque nos hemos perdido ahí esa... Hemos escuchado el decrecimiento y tal, y creía que ya iban a otra cosa, ¿sabes? Pero vamos a escucharlo, vamos a escucharlo a ver. Vale la pena. Un segundito. El único economista de aquí... Mira, el tío economista, ministro. Yo creo que mi impresión sobre esto hay que bajarle el nivel de preocupación. Desde Maltus estamos viendo catastrofistas que ante cosas que no sabemos inciertas nos llevan al decrecimiento. Y sistemáticamente la humanidad ha demostrado una capacidad de superar e innovar y superar dificultades enormes por distintas vías. Y yo creo que este reto, en principio yo tiendo a posicionarse, pero yo creo que la mayoría de la profesión, por así decirlo, tiende a posicionarse que se podrá superar sin necesidad de ir al decrecimiento. Se podrá superar sin necesidad de ir al decrecimiento. Créeme a mí que yo soy economista. ¡Guau! Es un absurdo increíble y además basado en irracionalidad pura. En primer lugar le dice catastrofista que no hay que preocuparse. Pero ¿cómo no hay que preocuparse, señor Escribá? Si estamos en catástrofe nivel DEF CON 5 prácticamente a nivel climático, lo dicen todos los científicos del mundo que estamos en un momento crítico a nivel climático y que va a afectar absolutamente todo. Y él dice que no, que eso es catastrofismo y que es colapsismo y que la sociedad, pues gracias a la tecnología, va a conseguir salir de esta como salimos de otros problemas anteriormente. Como si los problemas anteriores que tuvimos tuvieran algo que ver con este. Que absolutamente nada, nunca nos hemos enfrentado a algo tan gordo y algo tan grave y algo tan global como lo estamos haciendo ahora, que es modificar el clima global. Y lo estamos viendo. Me parece muy fuerte que interrumpa así a la reina y que le diga básicamente no tienes ni puta idea. Pues... Me he dicho que a lo mejor hay que reducir un poquito y no basar todo. Ya ves. Guau. Es que qué increíble, sí. Uf, madre mía. Ay, no te están escuchando. ¿Por qué? Ahora no te escuchan. Este obeso está loco, ¿eh? No entiendo por qué. Debe ser lo obeso. Yo aquí no toqué nada. A ver. A ver, habla ahora. A ver, hola. Estoy, claro. Es que hablo mal de la monarquía. Pero no lo entiendo porque... Ahora doble, claro. Si es que ahora me está entrando como por dos. Ahora sí. Todo lo que no dije antes lo está repitiendo ahora en bucle, ¿no? Ahora creo que sí. Vale, ya. O sea, pues solo he hecho que quitarlo y ponerlo. Este es el OBS. Tiene un filtro antirepublicanos. Sí, sí, sí. Entonces es empezar a hablar mal de la monarquía o de la economía y ahí te corta ya directamente. No, de hecho, para una vez que íbamos a decir algo bueno sobre Leticia. Sí, pues ya ves. Es la verdad que... Yo creo que es la primera vez en mi vida que digo algo positivo sobre la monarquía. Total. Y mira, os lo habéis perdido. Y me cortan. Ya ves. Que alguien llame a alguien que sepa leer los labios porque fuerte lo que ha dicho Juan, ¿eh? Uf. Hay que recuperar eso. Claro. Madre mía lo que ha dicho Juan. Lo mejor que queda ahí, no sé. No sé. Flipáis. Lo mejor que queda ahí en el silencio. Claro, claro. Igual mejor que quede en el silencio. Oye, Juan, pues la verdad, increíble documento, ¿eh? De Leticia y Escriba. Pasó muy desapercibido, pero la verdad es que es realmente curioso. Genial. Oye, Juan, pues muchas gracias por venirte. Seguimos hablando. Aquí por invitarme. Aunque, como diga Escriba, seamos dos exagerados y... Eso. Catastrofistas. Seguid consumiendo. La humanidad a lo largo de toda su historia ha superado todos los baches, como bien sabemos. Ya lo dijo Maltús en el siglo XIX, hombre. Que me venís ahora con historias de... Exacto. Muchas gracias, Juan. Hablamos. Venga, un besito. Hasta luego. Chao, chao, chao.